¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí está... Comentí con el hijo mío aquí. Coño, ¿por cómo no me consigui? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos esperando la muerte, ¿verdad? Dice por ahí. ¿Qué botamos? Este es el hijo mío. Te veo más gordito. Te veo bien. Te veo más saludable. No me diga esto. Sí. ¿Y eres el amigo? Ese es el hijo mío. ¿Ah? Ese es Paul, el hijo mío. Paul? Sí. ¡Ah! No me diga. Yo me acuerdo de la de Paul. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Quique, no me está muy bien. No, hombre, no diga eso. Eso es una tonterita. Una gripecita y eso. Deja ver tu hijo. Eso es fácil. Quique. ¿Cómo está? Quique. Y mira, se parece a tu abuela. Sí. ¿Cuál de ella? Casi no te veía. ¿Cómo está? Que lo bendiga. Que lindo. Que lindo. Presente el mayor tu hijo. Sí. Presenta a Olmo. ¿Eh? Presenta a... ¿A quién? A ella. Sí, presenta a todo el mundo. ¿Cómo tú te llamas? Tatín. 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 La esposa Toño, tu primo. Que Toño, Toño. Mira, estoy todo a Jorobaya. Estoy llegando a la otra orilla. No diga eso muchacha. Tampoco. Ahí dicen que tengo un pie en el estribo. ¿Qué tú crees? No digas eso. Es mentira. Mira, y el otro hermano tuyo. El menor. Sí. Está ahí en San Juan. Oye Toño, traje chayotes. ¿Están ustedes aquí? ¿Eh? ¿Están ustedes aquí? No, solamente nosotros dos. Él y yo. No, no tienes el rato. Porque traigo chayotes. No, es que tengo un, tengo un website. Toma la llave tuya. Toma la llave tuya.